Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Multicode Clásico, hoy en Call of Duty Ghost, en el mapa de Warhawk. Para jugar duro por equipos a 100 puntos. Requirex arriba, que tal. Muy bien, con el Sniper, L-115, con el Remixor. Este es el mapa Clásico. Bueno, uno de los mapas clásicos de juegos, no. Casi juego más. A ver si queremos ver si nos sacamos la Ken, que es el objetivo primordial. Cuando bajamos al Ghost, que se va muy. Cuando respete un disparo cargada. Recuerdo como siempre que podéis dejar like en el vídeo si os gusta, que ayuda muchísimo. Y suscribiros al canal si aún no estáis para no perderos los próximos vídeos. De un rato que me doy la vuelta, me vienen por la espalda. Entonces todos en mi equipo. Venga, tío. Me estaba cubriendo el coche. Yo estoy filmando. Igual es un mapa muy pequeño para ir con la reminta también. Pero bueno, esta distancia me viene bien. Buah, ha fundido ese, eh. Me ha robado, eh. Pues parecía que lo había fundido, pero no me lo pongo así. Hay respawn, eh. Cierro. No, no, tío. No puede ser. Es que me cago en sus putos respawns, tío. Me están haciendo respawn en toda mi puta cara y me hacen respawns punto de tal mío para que me maten. Esto es ilógicamente. Ha sido muy ilógicamente. Coño. Un al menos la paja que querías, pero no. No. De no ser otro lado. No, eh, no estás viendo. Tienes rabia, tío. No he hecho nada también. No veo a nadie, tío. Creo que están todos ahí abajo. Tengo la tentación de ir para allá abajo, pero si voy me lo van a levantar. Siguiente, vamos. Siguiente. ¿Qué? Claro, si es... Yo la tengo, yo la voy a levantar. Puesto que ya veo. ¿Tienes un pie de dinero? ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿Cómo están ahora, en comercio? Joder, tío, no se va a tentarme. No, está agachado justo cuando te he dado. A ver, que se le queda una balza, ¿de qué hace con ella? Supongo que está muerto. Bueno, suponía, bueno, se cayó. Oh, toma de cadera. Bueno, asistencia de vuelta como baja. Ya, está, se acabó. Había menos en mi mamá. Está en ese lado del mapa. En ese lado, voy en la parte de abajo. Oh, Dios mío, el pistolero. El pistolero. Er. Oh, vale. É. Ayer se no puede pegar más o no te faltaba un Aye. Y me había dado un poco. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dejad like si es así, que habéis caído muchísimo, y suscribiros al canal si no lo estáis para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.